Son las 8 de la mañana con 46 minutos, está con nosotros Vanessa Malevich, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero consejero aún. Sí, efectivamente. Esa es la condición. Esa es la denominación. Soy consejero todavía hasta el año 2022. Nombrado por... ¿Cómo se constituye el consejo? El consejo se conforma de 11 miembros en base a una integración plural. Hay unos que son nombrados por el Senado. Hay dos por el Senado, dos por la Cámara, dos por la Presidencia de la República de manera directa, cuatro por la sociedad civil y uno por los decanos de las facultades de Derecho. Y se eligen en parcialidades cada tres años y los mandaturas de seis años. ¿Y tu mandato proviene de...? De la sociedad civil. ¿Y cómo se constituye el mandato de la sociedad civil? Por votación de las organizaciones registradas en un padrón electoral. ¿Que son organizaciones...? Vinculadas a la defensa de Derecho Humano. A la defensa de Derecho Humano. ¿Branislav, por qué te quedas en el consejo cuando todos votaron por sacarte de la presidencia? Uno diría, bueno, ya, ok, me voy. O sea, vas a seguir conviviendo con un montón de personas que finalmente te hicieron la cama o te tiraron la cadena o cualquiera. Salvo dos. Salvo dos. Gracias. Y yo mismo. O sea, contra ocho votos en contra. Es que también tengo que pensar cuál es mi responsabilidad como consejero. Allí la responsabilidad es que fui elegido con la confianza de varias organizaciones en la sociedad civil. Y además mi rol no es tanto trabajar o ser amigo de las personas del consejo, sino que es defender los derechos humanos. Y esa va a ser mi tarea y mi rol en mi mandato consejero. Seguir impulsando los cambios que bajo la dirección que me tocó estar por 18 meses impulsé. Bueno, la nueva directora, en fin, y otros consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, vamos a hablar al tiro, por supuesto, del informe sobre la infancia institucionalizada, sobre el Servicio Nacional de Menores, que además son datos muy dolorosos, varios de ellos. Pero lo que plantean es que finalmente se te remueve, que se te había pedido la renuncia también anteriormente, porque estabas actuando solo y no en conjunto con el consejo del instituto, que dicen esto es un asunto colegiado y las decisiones se toman todas en conjunto. O sea, el director del instituto no actúa por sí mismo, sino por el consejo. Sí, bueno, esa es una de las razones que se desgrimieron y otras tantas razones que se dijeron al momento de la solicitud del 15 de enero, pero después se agregaron algunas por la prensa. Ahora, en materia de actuar como cuerpo colegiado, yo lo pongo en duda, no porque no lo considera así, sino porque las decisiones y acuerdos del consejo fueron respetadas por mí como director. Es más, muchas de las acciones del consejo, o muchos de los acuerdos del consejo, estaban vinculados a los temas que se aprobaban en los informes. Pero existe otro ámbito que no es responsabilidad del consejo, sino que es la gestión diaria. El consejo sesiona cuatro horas a la semana, y el cargo de directores... ¿Todo bien? Toda la semana, todos los días, a todas horas y en la noche. Y ese día a día era una... La gestión administrativa la realizaba de manera autónoma porque era totalmente inviable consultar al consejo. Sin embargo, esa gestión autónoma siempre se encauzó y se enmarcó en los lineamientos generales del consejo. Que eso es lo que dice la ley. El consejo no es el órgano administrativo, sino que el órgano que da los grandes lineamientos, y ahí me enmarqué. Ahora, si mi acción no se enmarcó en los lineamientos del consejo, yo me pregunto si no todos estamos de acuerdo en la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo así? Porque en el fondo, todas las acciones que realicé, acciones judiciales, salidas de prensa, acciones de promoción, siempre tenían la finalidad última de la defensa de los derechos humanos. Entonces, en el fondo, me pregunto que si el cuestionamiento es que yo no actué como un órgano... No se reconoció como un órgano colegial del consejo. En el fondo, existían dudas de que se tenía que defender los derechos humanos, y yo creo que no. ¿Y tú tienes alguna sospecha respecto de algún tema en particular que tú estabas impulsando, que querías trabajar y que provocaba molestia? ¿O que molestaste a alguien fuera del consejo? Mira, yo creo que un rol de una institución autónoma de defensa de derechos humanos es siempre incomodar. Es una situación bien particular, y siempre los temas de derechos humanos donde está involucrado siempre el Estado, son temas incómodos. Yo creo que Sename fue un tema incómodo, también estábamos entrando fuertemente en materias de medio ambiente, materias de... Por ejemplo, estábamos realizando una misión de observación en Tiltil, que creo que no fue un problema, sino que fue muy bien recibida por las empresas y por las autoridades administrativas del sector. Pero yo creo que este impulso siempre causa miedo. Además, una institución joven está creada desde el año 2010, por tanto tampoco hay experiencia ni cultura de cómo lidiar con una institución autónoma. De acuerdo, a ver, pero se ha instalado, y probablemente usted tiene la misma convicción, que finalmente el Instituto de Derecho Humano dirigido por usted fue más allá de lo razonable en el tema del Sename. No sé si más allá de lo razonable, yo considero que hizo lo que tenía que hacer. Ok, pero usted siente que finalmente su marginación tiene que ver con el tema del informe Sename y con la interpretación que hace de sus atribuciones el Instituto a partir de decisiones tomadas autonomamente por usted? Yo, no fueron decisiones autónomas, fueron decisiones de mayoría del Consejo. Los autónomos lo planteo ex profeso, digamos. Sí. Porque es lo que se ha dicho. Pero, en el fondo, yo creo que la situación del Sename es un ejemplo, es un triste ejemplo de un cambio quizás en la forma de ver el Instituto Nacional de Derecho Humano. Porque por crecimiento institucional, por juventud del año 2010, recién seis años desde que yo lo asumí, el Instituto no se había metido a fondo en ciertos temas. Y creo que Sename fue un ejemplo de, en mi visión, cómo el Instituto tenía que gestionar ciertos temas. Y no solamente tenía que hacer la condena, el repudio público, hacer las acciones judiciales particulares, sino que tenía que investigar, interpretar las causas y hacer recomendaciones. ¿Esa es su interpretación o la del Consejo? Esa, no, esa es mi interpretación y fue hablada por la mayoría del Consejo, cuando en la misión de observación del Sename, se aprobaron los instrumentos y se aprobó también la metodología. ¿La mayoría, no la unanimidad del Consejo? La mayoría, por sí. ¿Quiénes estuvieron en contra? Cuatro consejeras en ese momento, pero dependiendo de los puntos de votación, fueron variando los quórums, pero generalmente fueron cuatro consejeras. ¿Que estuvieron en contra? En contra de la metodología de encuesta a niños, específicamente. O sea, el hecho de preguntarle a los niños o niñas la situación de vulneración fue muy controvertido. Entre ellos y la actual directora. Entre ellos y la actual directora, sí. Y eso está en la acta, es público, no en ninguna influencia. ¿Y de qué otra manera podría haber uno llegado a los niños para que los niños contaran cómo estaban viviendo en el Sename y si eventualmente sus derechos estaban siendo vulnerados? Bajo mi punto de vista no había otra forma. ¿Y bajo el punto de vista de ella? Por fuentes secundarias. Indirectas. Indirectas, acciones judiciales, revisión de la ficha. Fichas médicas sobre eso. Pero en el fondo, cuando un niño tiene una vulneración de derechos que está judicializada, la vulneración ya existe, ya está constatada. Lo importante era... Explorar las que no se conocían. Con mucho cuidado, explorar las que no se conocían. Y de eso, la evidencia nos dice que la mayoría del consejo en ese momento tenía razón. Que si no se hablaba con los niños, probablemente 200 denuncias que se pesquisaron en el contexto de la misión no hubieran sido conocidas de otra forma. Y probablemente muchos de los abusos sexuales, que son pocos, comparativamente pocos, pero cada uno es bastante impactante. 23 abusos en 358. Claro. Probablemente esos abusos tampoco eran conocidos por el personal del centro, porque se realizaba entre pares. Que yo creo que uno de los principales datos de la causa de esta misión de observación, que muchas de las vulneraciones graves a los derechos de los niños se realizan entre pares. No entre funcionarios y niños. O sea, no hay... Hay abuso, pero no hay que entender el abuso con solo la autoridad. Claro. Creo que finalmente la autoridad en lo que falla es evitar, garantizar que no existe el abuso. Claro. Por ejemplo, eso yo creo que era un dato que no estaba tan claro en la opinión pública. Para nada. Sí. Y sigue no estándolo. Claro. Uno siempre piensa que cuando hay abuso sexual es de la persona que está a cargo. Es un cuidador, es un adulto. Entonces son abusos sexuales entre pares y además no son punibles. O sea, porque son niños que no tienen responsabilidad penal. Entonces la situación te dice que la política pública tiene que enfocarse de diferentes formas. Y dentro de los hallazgos de este informe, también le pueden dar una vuelta a la política pública y el enfoque. Porque probablemente cuando nosotros veíamos las muertes, los abusos, las torturas, estábamos pensando en sancionar a los funcionarios, en capacitar a los funcionarios, pero nadie estaba pensando en capacitar a los funcionarios para intervenir en relación abusiva entre los niños. Mejora la convivencia entre los propios niños. Por ejemplo. Entonces, quizás me salga un poco el tema, pero a mí me da bastante un poco de pena que se diga que este informe, que yo lo voy a defender en calidad de exdirector muy fuertemente, que este informe tenía información que ya se sabía, que esto no aporta nada. O sea, el ministro de justicia salió ayer a cuestionar la metodología diciendo, mire, 400 casos de niños en 100.000 que están, yo no soy experto en estadísticas, pero la verdad es que si quiere sacar conclusiones definitivas con una muestra así, o sea, se echó al bolsillo el informe. Sí, eso es preocupante. A ver, una muestra representativa es una muestra representativa, o sea, no es en un universo completo, sino que es simplemente una parcialidad de ese universo, pero se construye con procedimientos estadísticos, aleatorios, que permiten extrapolar eso al universo completo. Es una muestra representativa. Pero si se ve en términos absolutos, claro. Eso sí, en base a los niños que estuvieron dispuestos eventualmente a participar, luego se hacía como esta tómbola, qué sé yo, pero el primer filtro era qué niños quieren hablar. Si había niños que no quieren hablar, tú no los vas a tener en la muestra. Pero tengamos cuidado con el sofá de o noto, digamos, no nos quedemos con el instrumento. No, digo que podría ser mucho más. Sí. Porque quizás el niño que no quiere hablar es porque hay algo que no quiere contar. Lo que pasa es que allí, por ejemplo, en el capítulo de develamiento de abuso sexual, hay una fuerte presunción de que está subrepresentada el número. Bueno, siempre ocurre en esos casos. Que hay un subreporte. Y hay tres elementos muy importantes de subreporte que se tienen que decir. Uno es que solamente se apuntó a los niños sobre ocho años. Y la evidencia internacional dice que los niños más pequeños son los más propensos al abuso. Entonces, la segunda evidencia es un muestra, que no es para echar abajo el informe, es para decir que este número puede ser mayor. Que es que solamente se preguntaron por los abusos en los últimos 12 meses. Entonces, pueden haber abuso, mayor cantidad que hayan ocurrido antes de 12 meses. Y un tercer tema es que dentro del cuidado para la revictimización de los niños, se excluyeron a los niños con episodios recientes de situaciones disruptivas. O sea, niños que están demasiado ansiosos, niños que han llegado recientemente, no se les pregunto. Y probablemente esa conducta disruptiva posiblemente podría haber sido relacionada con el abuso. Entonces, son tres elementos que nos podría decir que esta cifra puede ser mucho mayor. Exacto. Nos quedan lamentablemente 45 segundos. Segundo, alguien podría decir, y yo se lo escuché en la autoridad del gobierno, decir que con por qué un órgano del Estado se dedicaba a perseguir al Estado. Lo que no le aplicaba cuando se trataba de control de los carabineros, pero en fin, que también es un órgano del Estado. Pero esa es una afirmación. Y que finalmente usted habría ido más allá, y que además no había violación, que había un tema que no era necesariamente violación de derechos humanos. Entiendo que siempre la doctrina ha sido que si el Estado hay violación de derechos humanos. Siempre que existe una violación de derechos humanos es que el Estado falló. El Estado falló porque lo hizo directamente o porque el Estado dejaba de tomar acciones. Ahora, en materia del mandato del Instituto, siempre el Instituto va a estar en contra del Estado. De alguna forma. Ya sea de manera directa o de manera indirecta. Básicamente, si cuando hay violación de derechos humanos es porque el Estado no cumplió su rol, siempre va a estar en contra del Estado. Y ese es el rol del Instituto, y siempre va a estar en contra de algún organismo estatal. Ahora, es lo mismo que el Poder Judicial, es lo mismo que el Ministerio Público, el Carabineros, la PBI, etc. Es parte del control democrático y una nueva estructura en el mundo, desde mediados del año 60, de que existen defensorías del pueblo, instituciones nacionales de derechos humanos, comisiones de derechos humanos, que su rol es defender a los ciudadanos y anteponerse ante el poder del Estado. Bueno, habría un montón de temas más, sobre todo esa vieja discusión respecto a que si no hay violación de derechos humanos cuando hay un atentado terrorista, por ejemplo, y que hay una respuesta para ello, pero probablemente vamos a tener la oportunidad de volver a conversar con Blanin San Marich. Un millón de gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.